¡Ya va! ¡A volar a todos! Yo creo que no hubiera podido hacer este trabajo sin Fernando. Lo tuve claro desde el minuto uno, desde que Karma Portacelli me dijo ¿Quieres hacer esto? Le dije, solo si Fernando Sansegundo me dice que sí, lo haré. Cuando él me dijo que sí, luego hicimos un trabajo, le conté lo que yo quería, lo que me parecía la película y lo que yo quería contar con esto. Qué tipo de personajes me interesaban al trasladarlos al presente, porque lo que sí hemos hecho ha sido evitar que suceda en los años 60, como sucede en la película. Luego intentamos extraer lo que más nos interesaba contar, de lo que Buñuel plantea en la historia. ¡Bravo! ¡Bravo a Patricio! ¡Bravo a Patricio! ¡Bravo a Patricio! ¡Qué maravilla! ¡Qué solo me interesaba a Patricio! Pero mi experiencia con esos es prácticamente nula y muy deficiente respecto a los ordenos. Y por último, él coloca en esa habitación en la que se quedan encerrados un montón de personas, más de 20, y era imposible conseguir tener tanta gente en ese espacio teatral. Entonces, lo que decidimos es analizar los personajes, descubrir qué era lo que nos interesaba de cada uno, y condensarlos en los 14, que son ahora, en estos momentos, en la función. Dirigir en esta sala es una cosa muy especial. Y me he sentido tan cómoda como en mi casa, y tan asustada como si estuviese en el Madison Square Garden. Quiero decir, más o menos lo mismo. Entre gente a la que quiero y respeto y que me cuida, y un público que reconozco y sé que viene a este teatro, y por otro lado con un miedo que me muero porque esto es mucha tela. Mucha tela.